hola chicos cómo están mi nombre es luis vega por si no me conocen hoy me encuentro en berlín y quiero que me acompañen a conocer esta ciudad a ver con qué nos podemos encontrar así que acompáñame en esta aventura que se va a poner buenísima y bueno chicos para empezar el día tenemos que comer bien así que ahora estamos en la estación de metro comiéndonos un poco de comida china y roberto y blanca y yo un súper burrito enorme porque tenemos que tener energía para caminar por todo berlín y andar disfrutando de la ciudad así que vamos a darle la comida ok chicos ya estamos aquí en las calles y aunque parezca que ya está súper tarde son apenas las 4 de la tarde pero aquí escurece temprano como les había comentado en los vídeos de hamster de londres perdón y bueno aquí tenemos lo que es la torre de televisión está bestial esta torre está muy muy grande lo curioso es que yo una vez tuve esta torre de fondo de pantalla en mi computadora pero no sabía que era ésta hasta ahorita que estoy aquí en berlín que interesante ok chicos ahora acabamos de llegar a una tipo feria muy pequeñita aquí cerca de la torre de televisión así que vamos a ver que podemos encontrar en esta feria ok en estas fechas a la gente le encanta las pistas sobre hielo en londres hubo pistas sobre hielo en amsterdam hubo pistas sobre hielo y ahora aquí en berlín tenemos pistas sobre hielo creo que la gente le encanta andar en pistas sobre hielo algún día algún día lo voy a intentar y lo voy a grabar van a ver nomás chequen el tamaño de esa salchichota ahora nos encontramos con frutas cubiertas de chocolate que se ven riquísimas chequen ok ok aquí están las manzanas cubiertas de chocolate las peras cubiertas de chocolate las bananas cubiertas de chocolate las fresas cubiertas de chocolate estas cosas que no sé que sean cubiertas de chocolate y muchas cosas más cubiertas de chocolate se ve tan rico que quisiera comérmelo pero está muy caro ok chicos ahora decidimos comprar uno de estos que es un tipo bombón que es lo más barato de aquí que está un euro porque como han visto hay muchísima comida y uno que pues no tiene tanto dinero necesitamos ahorrar muchísimo por eso estamos comprando cosas baratas y eso está muy muy rico sigamos y bueno chicos ya salimos de la feria la verdad es que no es tan divertido entrar una feria sin tanto dinero porque se te antojan muchísimas cosas y no las puedes comprar pero bueno está muy genial hay muchas cosas para comer diferentes a méxico por cierto que la verdad te quedas como que guau quiero comprarlo quiero comer todo pero no puedes porque no hay mucho dinero el que convierte no se divierte bueno es cierto la frase de foráneos que es el que convierte no se divierte pero aquí no aplica porque no tengo tanto money así que vamos a lo que sigue que creo que ya es al hostal porque hoy no hubo mucho que ver pero mañana va a estar divertido hola chicos cómo están ya estamos en nuestro segundo día aquí en berlín y bueno te pido que me acompañes para que conozcamos juntos las maravillas que berlín tiene para nosotros vamos a darle bueno chicos estamos ahorita en el parlamento de berlín que es este edificio súper grandote y acá arriba está una cúpula donde podemos ver la ciudad de berlín y algunos de los monumentos más importantes pero no vamos a ir solamente estamos apreciando este momento que está muy bonito y algunas fotillos y no nos vamos a subir a la cúpula como les decía porque hay una fila a enorme y yo sé es una fila solamente para reservar no para entrar quizá va entre en mañana pasado o hasta tres días después ok chicos ahora estamos en nuestro siguiente destino que es la puerta de brandenburgo lamentablemente hemos tenido un poquito de mala fortuna porque está tapada y no podemos tomarnos la foto bien están estas cosas que no sé qué son pero no se van a quitar en un buen día y vamos a estar aquí el 31 y el 31 tampoco se va a quitar pero bueno aquí es la puerta de brandenburgo bien chicos ya hemos llegado a nuestro siguiente destino que es el homenaje para las personas que murieron en el holocausto aquí está atrás de mí venimos a tomarnos unas fotos y bueno quédense con los tomas y el vídeo para que lo chequen cómo es y y y y y Chicos, ahora estamos en el Check Point Charlie, que es este de aquí atrás. Básicamente, aquí eran las aduanas, antiguamente. Qué interesante. Ok, chicos, después de una caminata, ya estamos en un café. Nos detuvimos para agarrar un poquito de energía. Compramos un cafecillo y un poco de comida para lo que nos queda, porque falta caminar más y conocer más lugares que Berlín tiene para nosotros. Vamos a darle. Ok, chicos, hemos llegado a un lugar donde hay una estatua, literal, en este lugar solamente hay una estatua. No hay más, que está como que tomando un té o tomando algo. Está muy, muy interesante. Aunque no sé qué sea, así que vamos a darle. Y bueno, en estos momentos ya son las 4 y media de la tarde, está de noche. Y ya sí. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.